Esto se desuncia, esto se alquila No necesitas más que lo opuesto Tan peligro dramático Todo es todo en este apartado Es que ahora nunca más Esto no, esto no, esto no No es mal y nada, no es dolor Sin más tarde, lárgame Déjame al menos que alguien Esto no, esto no, esto no No es mal y nada, no es dolor Sin más tarde, lárgame Déjame recordarte bien No necesitas más que lo opuesto No necesitas más que lo opuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!